Nos encontramos a esta hora de la tarde supervisando un control antidoping que tenemos en el área metropolitana de San Salvador. Esto como parte de todas las actividades que estamos realizando dentro del marco de plan de vacaciones 2022. Como viceministerio de transporte tenemos diferentes controles de velocidad, controles antidoping, controles de revisión de documentos donde estamos verificando que toda la población que se conduce en vehículos automotores esté cumpliendo con toda la normativa de tránsito. Este es parte del trabajo articulado que estamos haciendo con diferentes instituciones. En este caso tenemos a nuestra unidad médica antidoping del viceministerio de transporte y también a la división de tránsito terrestre de la Policía Nacional Civil. Nos mantenemos activos durante todo este periodo vacacional. Sabemos que la sinestralidad vial incrementa en estos periodos y por eso es sumamente importante primero que mantengamos estos controles para tener una adecuada fiscalización del espacio vial y también hacer un llamado a la población a abstenerse de conducir cuando ha ingerido bebidas alcohólicas. Importante también identificar que en estos periodos vacacionales, a raíz del incremento de la sinestralidad, es importante que todas las personas, sobre todo los conductores, tomen conciencia de cómo deben de conducirse en la vía. Es importante que cuando estén conduciéndose en la vía no se distraigan, que respeten los límites de velocidad, que respeten las señales de tránsito, que respeten a la autoridad, a nuestros gestores de tráfico, nuestros inspectores, a nuestros agentes de la división de tránsito de la Policía Nacional Civil y sobre todo que conduzcan bajo los límites establecidos de velocidad. Dentro del periodo vacacional que inició el viernes pasado, ya tenemos alrededor de cinco personas detenidas y se incrementa con una persona adicional que en este control hemos identificado con 138 grados de alcohol en la sangre. Entonces es sumamente importante que tomen las recomendaciones para que podamos tener unas vacaciones seguras.